Bueno con esto nos vamos a despedir Gracias por venir, gracias por estar acá Los amo, esta noche es nuestra Al lado del gran Joe de Arroyo No te voy a mostrar, estoy riendo de deseo No me puedo contender Voy de poquito a poco, mi piel Mis ganas crecen, crecen Cuando te veo yo pierdo el aliento Y toda mi tristeza desaparece Esta noche es nuestra Para sentirnos vivos Para bailar y gozar y besarnos Toda la noche entera Y esta noche es nuestra Contigo se ilumina Tú el calor, la pasión, el amor Y el sabor que necesita mi vida Cuando tú te acercas Yo siento una tormenta Vuelan mis sentidos De forma violenta Te quiero a tocarte Y tu cuerpo no es suficiente Sentir tus movimientos, tus caderas y tu aliento Yo no me aguanto, mi bien Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Para sentirnos vivos Para bailar y gozar y besarnos Toda la noche entera Toda la noche entera Toda la noche entera Esta noche es nuestra Contigo se ilumina Tú el calor, la pasión, el amor y el sabor que necesita mi vida Y en tus ojos puedo ver que el sol viene a brillar Y me gustas tanto, tanto que me duele terminar Esta noche todos mis sueños se vuelven realidad Y mañana volverás a llenarme de los besos que tatuados en mi piel no voy a poder borrar Y esta noche es nuestra para sentirnos vivos Para bailar y gozar y besarnos toda la noche Hasta la noche es nuestra Y hasta la noche es nuestro Señor Tú el calor, la pasión, el amor y el sabor que necesita mi vida Bueno, los espero en la Sierra Nevada de Santa Marta el 27 para sembrar los árboles Los quiero mucho Gracias por venir y gracias a todos los medios que me apoyan A mi familia, a Fer, a Nina, a mi hermano A estas bailarinas ¡Hey! ¡Hey! Muevelo, un aplauso Muevelo 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 A este equipo Muevelo Esta noche es nuestra para sentirnos vivos Para bailar y gozar y besarnos toda la noche Toda la noche entera, y hasta noches nuestro cielo ilumina Tú el calor, la pasión, el amor y el sabor que necesitas ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!